Yo te extrañaré, te lo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían o importantes Son los que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vea bien Y cuando te toque para ti Espero verte aquí Yo te extrañaré De lo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? La vida espero Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Te imaginé Quiero que seas feliz Que te vea bien Y cuando te toque para ti Espero verte aquí Espero verte aquí Espero verte aquí Espero verte aquí Muchas gracias No olvides seguirme En mis redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.